No, 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 rompiendo la casa, la casa la rompe, la rompe Es el ADE Hoy me levanté con una gana de verte Tengo un millón de cosas pa' ofrecerte Baby, te quiero a mi lado Mami, estoy desesperada Hoy yo te llevo al parque y salimos a caminar Agarrados de la mano vamos a pasear Ay, dale mamacita que no te dé penita Tú sabes que me encanta verte caminar Y dime qué es lo que quieres Que yo te lo voy a dar Te llevaría a viajar Después nos vamos a casar Y cuando tenga visa internacional Pues ahí nos vamos a volar Entonces dime tú cuando nos vemos, nos vemos, nos vemos Que hoy voy a darte amor del bueno y sincero, sincero, sincero No importa lo que diga la gente Yo no soy, yo no soy delincuente Pero me robé tu corazón Ahora te dedico, mami, esta canción No importa lo que diga la gente Yo no soy, yo no soy delincuente Pero me robé tu corazón Ahora te dedico, mami, esta canción Ay, dale mamacita que no te dé penita Tú sabes que me encanta verte caminar Y dime qué es lo que quieres Que yo te lo voy a dar Te llevaría a viajar Después nos vamos a casar Y cuando tenga visa internacional Pues ahí nos vamos a volar Te llevaría a viajar A viajar Después nos vamos a casar Sin pena, dale mi nena Es que a mí me encanta como me miras Yo me desespero si tú no me besas Dale, dale, vente pa' acá, pa' acá Yo, ey Esa es la guitarra en la casa Rompiendo, 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 rompiendo No, no Te llevaría a viajar Este es un perreo Cuando está la nena mala 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 Y cuando se le da Dímela, David Vendiendo los controles Pues ahí nos vamos a casular ¡Cachidona para el mundo! This is the Cartoon Music ¡Cachidona para el mundo!